Es un tema que nos complica, nos complica por la cantidad de perros que andan sueltos, pero también por los problemas del esmaniasi que nosotros estamos teniendo en la ciudad y en el departamento. Y creo que este trabajo que PRODEA hace desinteresadamente, sin fin de lucro, es muy loable y realmente es importante y es de las soluciones más claras que tenemos planteadas sobre la problemática. O sea que no hay realmente otra política sobre la mesa que esté paliando el sistema o que esté buscando alguna alternativa a la problemática planteada. Nuestra fundación está abocada a tratar de resolver esto de la manera siguiente. Nosotros queremos hacer acuerdos con los gobiernos departamentales para que ellos puedan colaborar de la manera que lo está haciendo Salto y sobre todo prestando las tierras durante un tiempo concreto para que este trabajo se pueda hacer y prestando infraestructuras. En este caso, aparentemente, el tema está bastante resuelto porque PRODEA se ha encargado de ya establecer los criterios de trabajo. Queremos que Salto pueda revisar qué es lo que está pasando en todo su departamento, que pueda proponerse un plan de trabajo para que todo el departamento de Salto pueda tener este trabajo que está haciendo PRODEA en todo su territorio. Nosotros también queremos poder abocarnos a trabajar en el tema de lo que está ocurriendo en la zona rural con las jaurías. Creemos que ese es un problema muy importante a resolver. Queremos hacer equipos de trabajo conjunto desde la fundación con los equipos locales para resolver estos temas y poder tener lugares donde trasladarse con estos animales que no quieran ser reconocidos por sus dueños en territorio rural. sabemos que el territorio, que los animales de las jaurías no son animales salvajes porque en nuestro país no hay animales salvajes que estén armando jaurías sino que creemos que es un problema de educación, de tenencia que no es responsable entonces también que estamos abocados a un tema de educación. www.sasmi.com